Surge una nueva opción para que Neymar deje el París Saint Germain y se vaya a jugar a Italia junto a Ronaldo con la Juventus. El argentino Paulo Dybala formaría parte de la operación yéndose al equipo de la capital francesa. La inminente salida de Neymar del PSG, la directiva del equipo parisino le busca un sustituto y ya lo tendría bien localizado. Se trata del argentino Paulo Dybala. Según el diario italiano Sport Mediaset, la directiva francesa estaría dispuesta a ofrecer hasta 80 millones de euros. La joya ya no se encuentra a gusto con la Juve. En la presente ventana de fichajes estuvo a punto de emigrar a la Liga Premier, ya que Tottenham y Manchester United sostuvieron serios acercamientos, situación que podría propiciar su salida del club turinés. El principal escollo de la negociación podría ser el mismo que con los Red Devils y los Spurs, el salario exigido por el jugador, así como la gestión de sus derechos de imagen. Si finalmente el París Saint Germain solventa esos pequeños detalles y cierra Dybala, la Juventus tiene la intención de gastar ese dinero en otro delantero argentino, Mauro Icardi. Así que la novela continúa y el desenlace no parece ni por mucho ser que...